Amigos, este es el especial, Marihuana Cultivadores Mexicana 360 grados de Wynn. Nos encontramos hoy con Asholot Huertos Urbanos. Bienvenidos a mi templo. ¿Qué tal amigo? ¿Por qué no nos inicias platicando acerca de tu proyecto de Asholot? Bueno, el proyecto de Asholot nace a partir de una necesidad, o de un gusto, de algo que nos gustaba mucho, que es la marihuana, pero la marihuana selecta, la indoor. Entonces nos abocamos a buscar un lugar, lo condicionamos, su luz. ¿Qué tipo de semillas son las que podemos ver ahí adentro? Meto variedades regionales, intercocientes, locales, nacionales, etcétera. Me gusta conocer a la tierra. ¿Qué más nos puedes decir acerca de tu espacio? Además de mi espacio, está el espacio de mi hermano, uno de los cuales es el gran motor de Asholot Huertos Urbanos, el motivo y el impulso más fuerte, ya que con él empezamos el proyecto, el tema de las extracciones, el tema de la medicina. Bueno, yo lo empecé a vivir por mi esposa, le dicen que tiene cáncer, tiene que echar con quimioterapias, y empieza a buscar, ¿no? Así, que él ayuda, ¿no? Y encuentra luego, luego la marihuana. De repente, me platicaron del té, del té conozco la tintura, de la tintura igual eran las gotas o linguales, y luego fue que conocimos ya la medicina como tal, la pasta, la planta. Y, pues, lo que vimos en esto fue que, por ejemplo, la... Este es un espacio donde me gusta venir a meditar, a pensar, a tu vivir, a tu existir. ¡Gracias!